Rojo y amarillo Buscan, se esconde, venía el pobre Yuyo mintiendo Yo sé que tú eres emusero, te vas a mamar, es un planazo Engañaste a un pueblo entero, y dices que vas avanzando Emusero Se escondía en la cama y el suelo, le sale el gallete arrastrado Pero yo no nací, tarda a perder, juro que esta si te la voy a ganar Mi barbito ya va a fortalecer, con la unión el miura te va a engañar Cuando el Chucho preguntaba por él, respondía que se fue pa' Bogotá Para que no me olvides a mí, me enteré que después de la unión Ni siquiera